Amigos del profe de música bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial seguimos adelante ya estamos en la lección 34 o ejercicio 34 del curso o el método del maestro julio sagreras si no lo tienen lo pueden descargar en la descripción del vídeo les dejo el enlace para que lo puedan obtener bueno que vemos aquí de nuevo en este 34 mismas notas misma técnica la diferencia es que se hacen las notas una vez mi fa sol la si la solfa mi fa sol la si la solfa mí no hay nada nuevo como se toca acá pongo el metrónomo a 90 bits por minuto bpm quiero mostrar toda la guitarra lo digo así voy a leerlo 1 2 3 espere que como que no quede bien cuadradito aquí 2 3 4 y 2 3 4 listo ya entonces allí tenemos este ejercicio si tienen alguna duda inquietud sugerencia escriban en los comentarios y les respondo o hacemos un vídeo tutorial dando respuesta me gusta que pregunten que comenten quiero agradecer a los miembros del canal a josé solórzano alicia susana miranda josé cordero gonzalo mendoza de la valenzuela jesús cruz hernández gracias por suscribirse por hacerse miembro del canal eso ayuda muchísimo quiero también invitarlos a que den un like en este enlace a que compartan hagan clic también en la campanita para que les lleguen las notificaciones y practiquen recuerden la práctica hacia el maestro insistir persistir y no desistir les hablo jorge hernán castro el profe de música y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao